Música Allí va Ronnie, gran velocidad Ronnie, el arco, tapó el arquero, tapó Rojas Allí va Menino Alaco de zurda, tapó el arquero Rojas Esta es la última ya lejana intervención ofensiva de Palmeiras Que fue el zurdazo de Veiga Aprovechó muy bien Como le pasaba Atención, le va a pegar el arco a Chivas Rafael, atento El arquero Rojas Salva a Bolívar Chivas Ronito, Copa, Veiga Pégale, Veiga, el arco Rojas Seguro el arquero Siempre es una propuesta interesante Veiga Para cerrar cada ataque de Palmeiras Va a ganar contra Gutiérrez Y salva el arquero Rojas Estuvo al límite Gutiérrez El disparo de Scarpa Natravi Perón tapó el arquero Otra vez Gutiérrez Se apoya en el arquero Rojas Flores El pelotazo De un arquero Levanta el arquero Javier Rojas Allí va Viño Buscando el centro Directo de la posición de arquero Responde bien Javier Rojas Lo que va a ganar contra Gutiérrez 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 Lo que va a ganar contra Gutiérrez